La noche, escuchad al viento, que, gran eolo, habrás quedado complacido con la historia, ¿no? Desde luego, los dioses, nunca estáis contentos con nada. Venga, y un final así, fíjense a la pequeña fiesta. Es muy cierto que la vida para progresar, es cuestión impuestionable que hay que trabajar. Pero solo es un aspecto, un lado de la cuestión, el progreso hay que buscarlo en más de una dirección. Y ponerse actitudes de ir a seriedad, aceptar solo el impulso propio de la edad. Y no sirven los consejos, ni filosofar, sobre un tema tan complejo, ¿cuál es el vivir? Nadie conoce el secreto, que existir debe existir, el equilibrio perfecto de cómo servir. Hay que andar sin perder la ilusión, Dios se va, cada vez no hay corazón. Y escribir, grabando y dirección, progresar, siempre en el equilibrio y dar, me digo mejor. Nada tan gratificante como el ayudar, pero hacer pensar a mi hijo por tu identidad. Solo ponte tu dominio de tu personalidad, puede ser un tilazoño para los demás. Y hay que andar sin perder la ilusión, Dios se va, cada vez no hay que buscarlo en más de una dirección. Hay que andar sin perder la ilusión, Dios se va, cada vez no hay que buscarlo en más de una dirección. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!